¡Hola! Bueno, yo acabo de llegar a la casa de mi mamá para dejar a mis niños, porque hoy sábado tengo un día de trabajo y no los puedo llevar. Así que, bueno, ya en un ratito voy a salir, por aquí viendo con mi peinado, y ya me voy. Y el inflable ya está, ya. Vamos poniendo los resorts, así. Estoy tapando. Bueno, ya sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿Cuál dice? ¿Qué dice el señor? ¿Cuál dice el señor? ¿Cuál dice el señor? ¿Qué dice el señor? ¿Qué le han metido ahí? ¿Qué? ¿No sé? ¿Cuál dice el señor? 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 Bueno ya estamos terminando de desarmar Porque ya nos vamos Ya Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!